Señor Serhat, señor Serhat, señor Serhat, hay algo grave que debo decirle. Sí, ¿qué es? Puede que le sea extraño, pero siento mucha pena por la señora Sumrut. Su abuela quemó toda su ropa y sus pertenencias, y luego nos hizo encerrarla en el sótano. Me preocupa, porque podría pasarle algo malo ahí dentro. ¿Cómo vas a pagar por lo que hiciste? ¿Cómo podrás vivir después de todo esto? No, si yo fuera tú, no podría ni respirar. Si yo fuera tú, no podría ni respirar. Si yo fuera tú... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sumbrud! ¿Sumbrud? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sumbrud, por qué harías algo así? ¿Eh? ¿Por qué, Sumbrud? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vámonos de aquí. Vámonos. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Abuela, ¿qué ganas con que mueras, Sumbrud? Te pregunté algo, si ella muere, ¿crees que regresará mi tío? ¿De qué estás hablando? No, no sé de qué me hablas. Entonces ella sola se encerró en el sótano y puso la soga para colgarse. Mira, abuela. Mi tío me pidió que protegiera a Sumbrud. Nadie podrá hacerle daño. ¡Nadie le pondrá un dedo! Ya vámonos. La maldita no se murió. Ella ahora va a querer envenenar a mi nieto. Bruja. ¿Por qué me salvaste? No creas que me importas. No creas que siento lástima. Le hice una promesa a mi tío y la voy a cumplir. Y estarías colgada si no fuera por eso. A mí no me importas. ¿A dónde me llevarás? ¿A dónde perteneces? Del amor. Afuera. Pero, ¿qué será ese ruido? Levántate. Debe ser la gente del banco. ¿Y para qué vendrían? ¿Y tú qué crees? Se dieron cuenta de que no voy a pagar ni la sala ni la lavadora. Se las van a llevar. Ay, yo tal vez sea el casero. No hemos pagado la renta en meses. Señora Ulf, ¡te abra la puerta! ¡Les traigo a su hija! ¿Qué? ¿Sumprut? ¡Mi hija volvió! No es posible. El sueño está por terminar. ¡Ve, ve! Como si fuera bueno. ¡Hija! ¡Sumprut! ¡Papá! ¿Estás bien? Estaba preocupado. Sí. Buen día, señor Serhat. Qué gusto verlo. Sentimos mucho la muerte de su tío Adil. Fuimos al funeral, pero había mucha gente y no lo vimos. Mi Sumrut. Dime, ¿qué estás haciendo aquí para que te regresaste? No hay lugar para Sumrut en nuestra casa. Disculpe, ¿de qué habla? Ella... Mi hija está casada. Sé apellida Demir Khan. Claro que ella pertenece a esa familia, señor. No hable como si no lo supiera. Se acabó. No puede ser. ¿Qué dice? ¿Apenas se casó? ¿Por qué está diciendo que ya se acabó, señor Serhat? Mi hija dejó esta casa con vestido de novia y lista para el altar. No puedo aceptar lo que me dice. No. Ustedes solo nos han avergonzado. ¿Por qué están poniendo en duda tu dignidad? ¿Qué dignidad? ¿Eh? ¿Qué dignidad? Pregúntele a su hija quién fue el que le quitó la vida, mi tío. ¿No sabe quién es Bajab? ¡Pregúntele! Yo no tuve la culpa. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? ¿De qué está hablando? No se preocupe. Si su problema es el dinero, hable con nuestro contador y que les dé lo que necesiten. ¿Quién cree que habla? ¿Quién cree que soy? ¿Que usted no era un hombre justo? Shh, cálmate, Rustem. Nos humillaron. Y lo hicieron en la boda de nuestra propia hija. Y cuando fuimos al funeral nos avergonzaron. Anoche fui a ver a mi hija y los guardias me aventaron y me corrieron. ¡Que te calmes, te digo! ¡Y tú ya deja de callarme! Escúchame. Creo que me voy a soportarlos. Puedo estar sangrando, pero digo que estoy bien. Pero si vuelve a hablar del honor de mi hija, voy a matarlo. Escúchame bien. Lo mataré. Bienvenida, mi amor. Entra. Vamos. Entremos. Entremos. Señor Serhat, anoche cuando fue a su casa se golpeó en la cabeza. Por eso está agresivo y malhumorado. Perdónelo, por favor. Así no es él. Perdónelo. ¿Ah? ¿Está bien? Perdónelo. ¡No es el momento! Gracias por ver el video.